para hacer una máquina física mimetizando las propiedades químicas y biológicas y pues no hay más ¿Cuántos otras verás? No lo sé O sea, lamento ahí discrepar, pero yo discrepo Teníamos otra pregunta ya atrás A ver, voy a volver a contar porque están surgiendo muchas Por aquí, una, sí, justo Vale, voy a ir por orden Nos van a acabar los libros No, era enlazado con esto Quería preguntar con lo que acabas de decir ahora mismísimo Los gobiernos y los políticos y bueno, toda esta parafernalia ¿Están a favor o en contra? Bueno, de parafernalia nada porque son quienes tienen que resolver nuestros problemas Entonces, ya entiendo la palabra parafernalia pero hay que ponerlo en su justo punto Es que al final son quienes toman decisiones Entonces, lo que sí puedo comentar es que Francia y Alemania han lanzado justo un programa en inteligencia artificial muy recientemente en mayo creo que fue con una inversión en teoría de 1.500 millones de euros que no será tanto pero bueno España está preparando su opción estratégica en inteligencia artificial esto fueron palabras del secretario de política científica de la semana pasada y China invierte aproximadamente unas 10 entre 10 y 50 veces más que todos nosotros juntos en inteligencia artificial pero no es evidente que lo hagan por motivos de hacer lo que yo he contado en absoluto o sea, ellos invierten porque es un negocio las técnicas actuales de manejo de datos y de explotación y de probablemente hacer nuevos robots, etc. Lo que pasa es que ese enfoque puede llevar para que se desarrolle algo tan potente como lo que hemos estado Este libro del Antropoceno está muy bien porque justamente ilustra que hay quien piensa que hemos entrado en la era de la humanidad llamada Antropoceno es decir, la que está dominada por el hombre pero después del Antropoceno ¿cuál vendrá? El Maquinoceno Si las máquinas siguen aprendiendo y a hacer ciencia y a sustituir a los científicos o a los trabajadores ¿qué será de estos y de nuestra sociedad en el futuro? Que no tendremos que trabajar A ver esta aquí dos reflexiones una es muy fácil de hacer esta pregunta la ha sucedido a la humanidad ya varias veces una que probablemente no conocemos es que cuando llegó la revolución industrial hubo muchísima gente que perdió el trabajo y la forma de trabajar y hubo una crisis muy grande con gente que moría de hambre etcétera esto fue hace ya 200 años es evidente que ahora va habiendo revoluciones industriales entre comillas poco a poco y los puestos de trabajo en muchos casos desaparecen hasta ahora nadie se ha planteado realmente cuál debe ser el futuro y en un coloquio que tuvimos la semana pasada no, la anterior aquí en la Menéndez Pelayo sí que se discutió el que va a haber iniciativas sobre cuál debe ser la sociedad del futuro en los términos de qué debe cuál debe ser el trabajo el entorno de trabajo etcétera ahora mismo tú si trabajas o cuando trabajes trabajarás cinco días a la semana no trabajarás seis o seis y medio como se trabajaba antes pero incluso trabajarás siete horas al día en vez de las diez que se llegaba a trabajar ¿qué pasará cuando te vas a tener que trabajar dos? bueno aquí el problema fundamental no es en sí lo que tú vayas a hacer hay dos puntos importantes uno es el hecho de que tú puedas repartir la riqueza ¿vale? y eso es un punto resoluble justamente por nuestros políticos ¿vale? es un punto que a mí no me preocupa hay otro punto que sí que me preocupa más y es el de la paradoja del money for nothing ¿vale? esta paradoja del money for nothing la cuenta muy rápida es de alguien que estaba en el paro entra en una empresa le ponen a trabajar está todo contento y de pronto dice pues es que al final acabo el día no hago nada porque cada vez hay más trabajos en los que básicamente no haces nada es decir esto es un poco fuerte también lo siento decirlo pero es que es así llegas al trabajo te pones a ver el mail en las noticias el no sé qué el no sé cuánto patatín patatán trabajas un rato y al final si realmente quitaras todo lo que es accesorio te quedan a lo mejor dos horas de trabajo al día pero sin embargo tu trabajo sigue teniendo su sentido y sigues estando en la cadena ¿vale? este límite de cuánto tengo que trabajar pues el trabajador que te cuento el money for nothing fue reduciendo y al final se despidió el mismo porque estaba deprimido porque pensaba que no contribuía a nada le pagaban a fin de mes pero en realidad no contribuía a nada era distinto de otros casos que conocemos en los que no apareces ni por el trabajo te pagan y te quedas tan contento pero bueno entonces es un problema real el hecho de que la gente tendrá que encontrar una ocupación ¿vale? pero a ver ese hecho hoy en día en la sociedad que tenemos uno se jubila a los 60 años a los 65 o 70 y ya está ¿no? entonces hay que regular políticamente esto y que las máquinas que trabajen para nosotros eso no es ningún problema el problema es cuando las máquinas decidan que estos que tenemos aquí no está claro que sean muy útiles ¿vale? bueno no se exageren no se exageren pero hay un problema uy perdón y va ahora por aquí vamos perdona vamos a respetar el turno de preguntas perdona perdona un minuto respetamos el turno de preguntas ahora mismo ¿qué prefieres? ¿el ruido o cómo se fabrica un medicamento? el ruido el ruido todos queremos que entendamos lo que es la inteligencia pero se ha dado el caso en Amazon de que tuvieron dos ordenadores de dos computadoras que se interconectaban de tal forma que nadie sabía de qué estaban hablando ni qué hacían ni nada y Amazon llegó a la conclusión de que la única forma en que podía recuperar las ordenadores era borrándolos formateándolos y reinstalándolos bueno matándolos básicamente si es que tenían vida sí bueno ¿y? ¿y? ¿qué? 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 eso mismo nos va a llevar al que si vamos a ser capaces de determinar la inteligencia o nos vamos a llevar por nuestros parámetros no por lo que nos pueda llegar a sacar la máquina que puede ser algo totalmente distinto bueno primero una reflexión muy básica que es ¿qué es la vida? es decir esto te lo digo porque tuvimos un coloquio allí en el consejo el martes y justamente la pregunta fue ¿qué es la vida? es decir tú esta máquina que acabas de apagar la has matado en cierto modo pero consideras que no tiene vida porque es un cacharro con partes electrónicas ¿vale? sí cuando tú pisas una hormiga habrá quien aquí esté muy en desacuerdo con pisar una hormiga porque es algo evidentemente que no debe hacerse en general pero no te crea un dilema moral ¿no? si pisas un saltamontes tampoco probablemente si matas un gato me imagino que sí bueno entonces todos ellos son formas de vida lo que estás diciendo pues en un momento dado podrá considerarse una forma de vida ¿eh? o no las máquinas que estaban interconectadas eso no está muy claro que fuera un mito o no fuera un mito lo que es cierto es que eso es de lo que puede pasar es decir que dos máquinas pero no sé lo que tenía programado Facebook ni sé siquiera si sería verdad no era Amazon era Facebook era Amazon bueno si sería verdad o no sería verdad pero es lo que puede pasar y es un poco también lo que se ve en las películas que por cierto que sepáis que también os lo contaron en el colegio que tuvimos el martes que las productoras sí que se asesoran en general en ciencia y lo que se suele contar en las películas no está tan lejos de la realidad entonces las máquinas empiezan a hablar entre sí y es que ni siquiera tienen que hablar entre sí puede que haya la misma máquina hablando consigo misma ¿vale? porque porque va a hablar dos máquinas entre sí si puede hablar ella consigo misma o crear dos procesos y hablar entre ellos mismos si es que está programada así pues sí pero ¿cómo esperamos que aparezca entre comillas esa inteligencia artificial general en las máquinas? pues algo de esa forma ahora ¿quién es el caso? no lo sé quizás Celestino que está muy puesto ¿tú sabes si era el caso o no era el caso? queda un poco en el aire si fue el caso con lo que sí siempre es verdad que es una de las personas que es hasta que no tendremos a entender lo que las máquinas internamente hacen y eso aplica a la ciencia en el caso de la ciencia podemos entender la ciencia que hacen las máquinas y es la ciencia efectivamente es otra discusión que no hemos sacado que aplica desde todos los resultados que ya estamos teniendo que se hacen con estas técnicas el que no entendemos lo que pasa pero funciona ¿quién iba detrás? queda solo un libro claro es que lo quieren unas chicas también por aquí soy el ganador hola buenas noches a ver es que antes has comentado que los formadores se podían conectar entre ellos y que la mente se podría en un futuro no, no, no pero mi pregunta es si se llegara a poder conectar los cerebros de X número de personas técnicamente podría llegar a existir el control mental de ese otro individuo sí pero eso ya existe se llama básicamente no, se llama sí bueno sabéis todos cómo se llama o sea que no hace falta que lo digan pero no a ver aquí esta es una pregunta interesante que me he saltado y es en primer lugar los cerebros se pueden conectar a cuerpos externos ya se hace por darte un ejemplo del propio consejo en el consejo tenemos un grupo muy bueno trabajando en conectar el cerebro de una persona con exoesqueletos o en general con prótesis de modo que desde el cerebro se pueda mover un exoesqueleto de alguien que ha perdido por parálisis la movilidad de piernas o de lo que sea vale o sea que el cerebro el cerebro ya se conecta con aparatos externos y evidentemente se puede conectar en general con un computador externo pero esa conexión y esta es una de las cosas que se está explorando normalmente no es el mismo tipo de conexión que uno puede que haría con otro cerebro la idea sería que en un cerebro con lo que estábamos agregando las fibras neuronales para que el cerebro nuevo fuera el doble de grande pero a la vez el cuádruple de complejo por decir algo o incluso más porque el salto de los primates al hombre no es tan grande en tamaño pero sí que es muy grande en la potencia de las conexiones vale entonces sí que ahora mismo con el concepto de los cyborgs que también habréis oído de los cyborgs estos se están pensando en conectar y si veis un vídeo que hay bastante popular de Elon Musk el de Tesla aquí detrás tendrías un chip y por aquí conectarías un computador o a la nube lo que fuera pero la capacidad de comunicación y de por tanto usar a la vez las neuronas estaría limitada y no sería lo mismo que conectar como conectamos ahora más computadores juntos controlar la mente pues sí la mente se puede controlar y de hecho se controlan animales bastante bien y en el humano también se puede controlar porque no o sea tampoco hace falta controlar todo el cerebro basta con controlar unas cuantas zonas esenciales sí y bueno gracias por la pregunta ahora ya los auténticos interesados en la ciencia que son los que preguntan sin libro que antes has hablado sobre que pueden saber que los bebés cuentan y cómo sabéis o sea cómo podéis saber eso yo no tengo ni idea pero en este magnífico libro titulado los números cuentan que lo que hacen es cuando un bebé nace nada más nace sí que se puede ver el movimiento de sus ojos y por el movimiento de sus ojos sabes si el bebé está más o menos captando lo que pasa o no entonces lo que han hecho es eso poner un objeto dos objetos tres objetos y ver los bebés reaccionan sobre todo ante lo nuevo entonces si cuando pones tres frente a dos cambian es que saben contar y si cuando pones cuatro frente a cinco no cambian es que no saben distinguir entre cuatro y cinco y esa es la forma que cuenta aquí yo no soy experto en bebés ni experto en cómo cuenta vale por aquí termino por aquí sí bueno en primer lugar agradecerte la charla y bueno la pregunta es un poquillo de percibida pero a ver si lo puedo explicar bien en relación a nuestra capacidad emocional y a la inteligencia artificial ¿crees que los seres humanos hemos llegado a entender parte del mundo y hacerlo de forma objetiva por el exceso de subjetividad que nos caracteriza a cada uno de nosotros? yo lo que no sé es por qué lees la pregunta en la pantalla de un móvil eso es y sabes que eres un cyborg ¿no? un cyborg con una es una especie de ironía en el sentido de mi inteligencia natural y lo que yo puedo procesar y todo lo que mi cerebro quizás en cuestión de segundos mi móvil se queda con él entonces es un poco es un poco un juego con todo lo que has estado explicando bueno contestando a la pregunta hay un punto que tampoco he tocado y que es el de las grandísimas posibilidades que ofrecen las máquinas que harían ciencia en cuanto a percepción nosotros somos muy limitados en percepción no lo he contado antes pero nosotros básicamente tenemos la percepción visual que es la mayor cantidad de información que procesamos viene por nuestros ojos nuestros ojos procesan la información la apuntan en el cerebro y el cerebro a su vez hace su composición mental ¿vale? aquí entraremos en una discusión de si existe un mundo objetivo externo etcétera etcétera somos todos fruto de una misma arquitectura cerebral que hace que tengamos una concepción del universo o del mundo más o menos parecida ¿vale? que es evidentemente así porque solamente tenemos el cerebro entonces y gracias por la pregunta una de las cosas esto tiene dos vertientes una es la de la percepción nosotros no vemos en infrarrojos ni vemos rayos X ni vemos radioactividad de otro tipo ni vemos ni tenemos un ojo que es telescópico las máquinas pueden tener todo eso y más automáticamente eso es lo primero pero no solo eso nosotros estamos limitados nuestro cerebro es posible que esté limitado por la propia forma en que están codificadas las neuronas a un mundo tridimensional ¿vale? y ese mundo visto por una máquina podría verse no con un espacio usual sino de otra forma hay un concepto que es lo reservo para la próxima charla apúntame que es el del tiempo que no tenemos ni idea de cómo funciona ¿vale? bueno hay alguna idea pero no mucha ¿vale? el concepto de tiempo es un concepto humano en principio pero que afecta a todos los seres vivos también pero tú preguntan a la piedra lo que es el tiempo que no influye ¿no? entonces bueno lo que me refiero es que sí tenemos una visión del universo o del mundo que está basada en nuestros propios cerebros como nuestros propios cerebros están todos construidos de forma parecida si hubiera ciencia hecha por saltamontes probablemente la ciencia de saltamontes sería distinta y si va a haber ciencia hecha por máquinas probablemente esa ciencia sea distinta en el momento en que esas máquinas no estén reutilizando la misma arquitectura que nosotros tenemos en nuestros cerebros o incluso incluso más allá de la arquitectura las propias formas de hacer ciencia que les hemos programado por eso es tan importante ese concepto de que no se trata de extrapolar lo que ahora hacemos con deep learning que sabemos hacerlo y que puede llegar a ser casi ciencia sino que la máquina tenga su propia forma interna de preparar ese software para hacer ciencia que es muy especulativo repito ¿te he contestado la pregunta? sí, sí muchas gracias pues merecías un libro por aquí no queda ninguna más ¿sí, no? no, solo es si nos puedes hablar un poco sobre los algoritmos bueno bien los algoritmos la palabra algoritmo que es de origen árabe y justamente el nombre de quien digamos dio forma a los algoritmos son podríamos decir instrucciones que siguiéndose ordenadamente con un cierto flujo permiten realizar una tarea eso es un algoritmo